Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rolando Sterling, mis amigos me dicen Roli. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Wisnik Ortega. Hola, chicos de latinol.com, mi nombre es Andrea Pérez Meana. Y bueno, nos encontramos aquí en Buenos Días. Buenos Días para mí, después de tantos años en carrera en televisión, representa como una graduación. Para mí como profesional, la oportunidad de transmitir tantas cosas en vivo durante dos horas. Ha sido un placer estar en Buenos Días y sobre todo por una sorpresa que nadie esperaba. No, no crean que fue de improviso, sino que fue opcional. Ustedes saben, era una sorpresa para todos ustedes y Buenos Días es una alternativa diferente. Y espero que no se pierdan el programa todos los días a las 9 de la mañana. Bueno, los proyectos que me quedan es definitivamente seguir rapidísimo. Estoy terminando la carrera de Derecho, sigo siendo mamá, haciendo todo un poco. Dentro del tiempo que me queda, entre Buenos Días, igual a 97 y medio, ahí sigo. Y la verdad que yo creo que aquí el problema no es llegar, sino mantenerse. Y eso es lo que tratamos de hacer cada uno de nosotros aquí, sobre todo con este proyecto que nos ha abierto una ventana en Buenos Días. Pero aparte de Buenos Días, tengo mi programa de radio, un programa también que es un sueño hecho realidad. Se llama el VIP Show con Rolando Sterling, lo hago en Radio 1000. Un programa que complementa mi trabajo en televisión, donde entrevisto a artistas, entrevistado a Artista de la Talla de Luis Fonsi, de Axel, de Gloria Estefan, de Julio Iglesias, de Camila. Entrevistado también a artistas nacionales como Iván Barrios, Mario Spinali, Karen Peralta y muchos tantos. Para mí es la oportunidad de complementarlo a la televisión en la radio y recibir el feedback directo. Aparte de presentar Buenos Días, estoy trabajando en una empresa de bienes raíces, como manejo un proyecto, varios proyectos en la empresa. Y bueno, me estoy dedicando más que nada a otra cosa que no sea la televisión, a ver cómo me da y hasta ahora me está yendo súper bien. Oye, saludo a una de las primeras páginas que cubrió mi vida en la televisión, mis amigos de latinol.com. Tienen años bastante, ustedes han seguido muy de cerca mi carrera y yo igualmente su página de internet, que para mí fue la que abrió las puertas en este país. Saludos. Bueno, y un beso bien grande a toda la gente que entra al latinol y sobre todo a toda la gente que nos ha venido hasta acá a entrevistarnos latinol. ¡Oh, el beso fue largo! Un saludo para la gente de latinol.com de Andrea Pérez Mejana. Les mando un beso y no se pierdan su nueva casa. Buenos días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Les mando un beso.